El Tornado del Tornado Hola, hola Ya estamos de vuelta Por favor en los comentarios ponganlo si todo se está viendo bien Si el audio está bien A ver, todo bien, todo en orden Ahora vamos a ver mientras nos da un medio tiempo que terminamos de cuadrar todo bien A ver, como hay que ver si ven la interfaz en los costados Si, esos se están llenos Vamos a ver que cuadre todo bien Ahí vemos Ya está, si, todo bien Todo bien de momento, solamente queremos ver que se vea la... Los virus no se están cargando bien Un minuto Coméntenos lo que jugaron en el torneo Qué anécdota tuvieron en el torneo ayer El joseo fue, modesta parte, impecable el torneo del sábado Nadie se ha quejado, primera vez que no hay polémica Lo mejor del joseo es que nos traía ayer Sí, está recurseando ahí La calle está dura Pues, un inca cola para la mesa de 4 Tengo que cosear mis gatos en Argentina Sí, sí No, ese también Yo eso lo tuve que pedir cuatro veces para que me traiga un fritín No está el viciado todavía El viciado no está... Lo está viciando Sergio Ahora vamos a ver Un poco de paciencia ya Lo hacemos en breve Todo para las medidas preventivas Para que puedan tener el mejor espectáculo Ahí está señores Ahí estamos Y ahora podemos hacer un recuento de las listas A ver, a ver Para ver si se actualiza Yo estoy bajando cosas aquí A ver Y después le estoy dejando la vida Como si fuera la partida, ¿verdad? Ya Ah, aquí en el de... Sí, 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 ahí ¿Se murió? Sí No Empieza la partida Se ha quedado en Zero Shields Ah, sí Ya murió Y ahora sí ya murió Ya Ahora hacemos un pequeño recuento Luego está jugando el build Que suele jugar siempre Para fastidiar a la gente Anakin y Obi-Wan Kenobi Ambos con Hatter Perception El R2 Astromech Ambos con el Delta 7B Y ambos con Shield Upgrade En un total de 191 puntos 182 puntos Un beat imposible de ganar Esa lista la hemos visto Bueno, yo le sufrí un carne propia En el All Stars Es un counter perfecto para Aces No importa si te mueves En Iniciativa 6 Incluso porque por High Tiene Perception Te van a pegar antes Y Anakin se va a mover después Lo más probable que te arrollé Pero sufre con través de varias naves Y también tiene problema En que si ya se der Moff Queda muy comprometida Esa nada Ese build Por otro lado Angelo está jugando A ver un ratito Ah, ya Lo va a recargar el operario Recomendamos La lista de Angelo Tiene Anakin Skywalker En el Naboo Con Juke Passive Sensor Y Plasma Torpedos A Wolf en el Arc Con Crackshot Y Commander Cody Iluminaron Dully Con el Delta B Y un Gold Squadron Sin Upgrade Y vale la pena Recordar que esta partida Ya se Se vivió el día sábado En el torneo Resultando a favor De Lobo Así que esta es una revancha Para Angelo Para demostrar Que su build República es más canchero Digan ustedes Si han jugado Rebel Si han jugado República Que les gusta Que no les gusta Que les gustaría ver En los comentarios Obviamente Porque no los podemos escuchar Así griten en sus casas Pero pueden gritar Nada les impide ¿No? La policía se puede saltar En la municipalidad El FBI ¿Me confirman Del timing ya empezó? Si Ya está corriendo Pasó ya un minuto Vamos a ver También recordemos Los diales Que tienen Angelo Son los diales temáticos De Rosana Que la escuadron Que los pueden adquirir Como premio En la rifa Que estamos haciendo profundos A nuestros costos En Argentina 10 lucas Cada rifa Ya Lobo acaba de comprar Una rifa Ya Subele dos chiles A cada nada De Lobo Recorremos el primer Muy precisa Su compra Muy precisa Ya está Ya está De paso Quiero agradecer A mi familia Que me ha estado Pudiendo con la rifa Muchas gracias Que les quieren Quieren que te vayas Al Buenos Aires Open A participar Si quieren que me vaya ¿Se necesita la billón? No Hay jugadores una vocación Ya se vienen Los martes de combo Ahora Aparentemente No te acabe Practicante No solo que estás Terminando Este jugadores Sino también streamers Se viene el combo De combo Podemos hacer intercalados Lunes tú Marte de Dios Miércoles tú Pico y placa Pico y placa Pared sin pared Nos sorteamos Toda la semana Vamos viendo José Gómez Me dice que has visto 12 Gracias José Gómez Por regalarnos 12 horas de tu vida De corazón Gracias Es más Los domingos Para Susi y su cantina Para Susi y su cantina Y su ternura Porque creo que ya se va A oficializar la fusión Si, si Porque si no Este es capaz De streamer el mismo domingo Este es un comienzo Típico De la lista De lobo Esta lista Depende bastante De tener la certeza De para qué lado Están yendo Las naves contrarias Porque perder Nada vez Que le dan mucho daño En los primeros engage Le duele demasiado A esa lista Trabaja bastante En función A la recolocación Ya veo Que verle a Susi Se mueven mucho ¿Qué tal? Ya está Primer engage Obviamente No hay No hay Se estaba quejando De la media hora Sin engage Ahora El tema El tema No es la media hora Sin engage Sino el tiempo Que toman los diales Es una partida O sea Cuando nosotros decimos Que por ejemplo Lo general Cometamos el tiempo De las rondas Cuantas rondas De tomarse Es en función Es en función A esta fase Que están jugando Ahorita En la fase De planeamiento Porque la partida Puede durar Las dos Hora y media De dar vuelta Siempre y cuando El juego Sea rápido Y fluido Y fluido Mira tuve No se se escuchar A ver Vamos a acercar Vamos a acercar Justo el Sábado Pasado Este sábado Que tuvimos El torneo Me tocó jugar Contra Antonio Fue muy gracia Porque en realidad Siempre que jugábamos Practicamos Siempre es Primera partida Primera ronda No se hace nada Segunda ronda Ya es el engage Así Así de brutal Es la primera vez Que tenemos Una partida Antonio y yo En la cual Recién en la Sexta Séptima ronda Hasta la octava Ronda Recién empezamos El engage Nos dedicamos A hacer Rueda Todo el mat Y lo gracioso Es que terminó La partida Antes del tiempo Me llevó a matar Todas mis naves Me llevó a matar Todas mis naves Inclusive antes De cumplir el tiempo Para que veas No se trata tanto De cuánto tiempo Demoren los engage Y no Qué tan fluidos Es el juego Ni buscar el engage Por buscarlo Claro A veces Ese ha sido mi error En algunas partidas Y Que ha estado Se va aprendiendo De los errores Bueno Todo se aprende Aparte el exo Es un juego Que te da revanchas Y eso es algo Que estamos Por ver acá Ángelo No sería el jugador Que es Si no fuera Por todos los errores Que ha cometido Hasta ahora Y que seguiré Y que seguiré Cometiendo A futuro Se viene La gran guía Internacional Señora La gran guía Valor Tiene el problema La gran guía De la obra Va a pasar Con la ventera Es más Va a ser el primer jugador Pero aún En recibir un meme Internacional Se demora Papu Vemos Ángelo Siga avanzando Corto No quiere romper La formación Sabe que tiene La ventaja Si es que El engage Llega a apear Todas sus naves Acá vemos Al pequeño Anakin Que hace Barrelroll Que no se considera Acción de Barrelroll Lo estamos viendo Todos juntos Se está haciendo Focus Nos dice Pedro Pulgar Cero Horas Y tiene Cinco Puntos Hasta ahora Cuantos Pilotos Están confirmados Cuantos pilotos Peruanos Están confirmados Para el Open de Buenos Aires Estamos yendo Diez pilotos En total Creo que somos Después del país Con mayor representación Están yendo Tres de Tres de Barcil Uno de Chile Está yendo Hay visto Alguien de Venezuela También sale Eso también me sorprendió Sí, está yendo Uno de Venezuela Faltan confirmar De Bolivia De Bolivia Está confirmando En estos días Y luego Que hay nomás Porque no hay No hay mayor Dispulsión Ahora por los juegos Esperamos Más bien que Buenos Aires Open Ahora los ojos A toda la comunidad De jugadores Esperemos tener Nosotros también Nuestro propio Ojo Esperemos tener Pronto Quién sabe Tal vez Mañana Mañana Es más Me ha dado cuenta Que justo está viendo En Instagram Hay un escuadrón En Chile Que también ha hecho Su torneo El mismo sábado Que nosotros Sí, la comunidad Hubieron 20 y tantas personas Y bien Algo así Lamentable Amigos de Chile Por favor Sean más Comunicativos La primera barrera Con la que estamos Chocando En la relación De este Open Es que no nos conocemos Mucho entre países Salvo Perú Con Argentina Tal vez un poco Pero gente de Chile Es un poco De ahí Por bolilla Por este squad De Song of Yachtafar También Se ha abierto un poco Más la comunicación Pero la gracia Del Buenos Aires Es que justamente Nos una Como región Y ahí vamos De nuevo Con el siguiente turno Empezó a hablar Con la fase De planificación Vectrons Dice Jamás le grité a Vince Solo le dije Apura nomás Cuando me explica Su error de mesa Asumo Que se debe ser Víctor Hugo Cisneros Además Hugo Qué raro Que te contas Estás un nick Me parece Está escribiendo Desde su cuenta De usuario La rosa náutica Creo Saludos a Luciano Que también estuvo presente En el torneo Un día También saludos A Felo Gastón También de la comunidad De Argentina Seguimos contando Los días Para ir a Lo que será Estoy seguro Que será El fin de semana Más canchero De toda mi historia Como un jugador Red Swing Y de antemano Les pido disculpas A todos mis oponentes Porque en algún momento Voy a meter la pata Y me va a aprovechar eso Y me haré cuenta después Pero les pido disculpas Como tú un caballero Adelantadas Adelantadas No es mala intención Esto pesa Recuerdas de la truqueza Es un jugador Cualquiera se puede equivocar Lo importante es admitirlo Y si sabes qué Verón de corazón Tranquilo Es la bufanda Que me ha traído Es la bufanda Que me está Me está comiendo Una persona decente Cuéntame de tu bufanda Eso en los comentarios Para que puedan verla Es más Solo tienes que Generar expectativas Quédense al final Para que vean la bufanda Oh yeah Pedidos 0808 De la gran guía Hasta ahí nos cuenta Nos cuenta Que estaba Ah tengo que hacer plan B Y coger una cuenta alterna A lo oficial ya le cayó Vanga Qué clase de habilidad Estará buscando Y vemos que Hizo la habilidad de Anakin Hizo la habilidad de Anakin Recordemos que Que Anakin puede Al momento de revelar su ideal Gasto un force Antes de revelar su ideal Perdón Gasto un token de force Y puede hacer un barrier roll Luego mover Convertir su maniobra Y después como acción Volver a hacer un barrier roll Porque la habilidad de Anakin Así lo especifica No es un barrier roll Así como la habilidad de Han Solo No es No cuenta como un reroll Por favor Si se está rayo Hay ahí Más gente está viniendo Esos lunes de Rosangela Streamcap Son a casa llena Es más peligramos Por el bienestar de Toño De tanta gente Quedan dos fechas Quedan dos fechas Y la final Llega la portátil De Pancitos Superstars Ahí va el capitán Apoyo moral Ahora vemos que Muy bien lo que está haciendo Angelo No está vendiendo La proyección De su lista Está tratando de Mantener todo Todos juntos Porque el momento Que tú empiezas a separar Una formación de anas Los yidis van a venir Y te van a empezar a picar Y te van a bajar Uno por uno Muy cauto Muy cauto Su movimiento Es muy estratega Y también Muy bien Hasta ahora El manejo Con Luminara Manteniéndola De nada cerca Está tratando de salir De ese campo de asteroides Y luego tampoco No No La lista No se va a perfilar Es más Como que el rol Del Del derperador Es como que Lo que estás echando Surpresa La caperocita Hasta que se haga el leñador Y juácatela Toma Con todo y abuelita Con todo y abuelita Hasta el fondo Hasta el fondo Aquí dicen Hasta guíe con bufanda Versus yo Con sombrío De honguito Hala Ya Eso lo podemos ver En el academy En el academy Esta semana Para que vean Tomen las fotos Ahí se emocionen Autógrafo Cinco lugas Eso que me apoyen Para la propina Del taxista En Buenos Aires Recordar también Que en el stream Estará Este Perdón En el open Estarán Dion Morales De Gold Squadron Y Diyun De Flybetter Podcast Hasta allí A Luis Urito Capitán De Pancillo Superstar A darle Ese empujón De ánimos Que necesita Jorge Para enfrentar Una partida No sé exactamente No recuerdo Contra quién Jugaba Jorge Pero Yo apuesto Por Pancillo Me han dicho Un buen jugador Vamos a ver Vamos a ver Eso lo verán Pongo que apuestas Por Pancillo Por favor Pancillo corazón Tienen que tumbarse A combo Para que no sea Para que no se despunte Todo es posible Todo es posible Sí Recuérdanos Guille Con Mileia Tiene Con Mileia No te metas Dos partidas Tenemos dos partidas Yo perdí Lamentablemente La primera Por 68 A 62 Por muy poquito Por dos puntos Dos puntos Y la segunda La ganó Carlos Ship Barco Le ganó A Luciano Bota De De Pancillo Superstar Por eso todavía Seguimos con Vía Todo depende de Ángelo Ángelo por favor No hay presión No hay presión No quiere ligar a la mesa Pero Ángelo gane Ángelo Ángelo Llegamos viendo la Si acá Si gana Lobo Se va para arriba Se iría para arriba Su sí Sería el primer squad con dos puntos Sería el primer squad con dos puntos Sí El primer squad con dos puntos El que ver todavía Ahí está El primero Pero no el único Va el arc El arc para el trooper Sí Lo cierto Su sí Para por encima Su sí Va por encima Dijo Vince Eh Doe el beneficio De la duda Lo es con la vida En el comentario Sí Pero hay que recordar Hay que recordar Vince tuvo un muy Muy buen torneo El sábado pasado Con un win temático De 4 o 370 Y el oasis Que también es una nada Que está dando mucho calar Por su habilidad Esto todo por la interacción Que tienen ahora Con Leia Crew Leia viejita Además Leia resistance Me parece Más versátil Que la Leia Rebelde En el sentido Que no te obliga Que todas las naves Puedan hacer rojo O que tengas que esperar Dos rondas O tres rondas Para volver a usarla Sino cada ronda Puedes usarla Y elegir una sola nave Que haga la maniobra roja Y a esa beneficiarla Su efecto no es Si no lo usas Es por el otro Exacto Su efecto no es tan impactante Como la de su versión rebelde Pero si es más versátil En su uso Es más puntual Sí Es un uso más Ad hoc A lo que necesitas Exacto Donde lo necesites Es muy costosa Bueno Porque también consume Dos cru Dos celos de cru Me parece que Le han puesto bien El costo Para no ocasionar Todo el problema Que hizo su contraparte Rebelde Miren a Palpatine Bueno Palpatine Sí Debería bajar Un poco de puntos Creo yo Pero bueno Ya lo subieron Demasiado No No Ya lo subí Igual Sí Es que Pero el efecto El efecto De Palpatine No es tan Este Arranjó o costoso ¿Cuánto pesa La rey gana? 14 puntos 14 puntos O sea La Palpatine Debería costar un poco menos Por el hecho de que Ocupa 12 Si el efecto No es tan Comparado con el 1.0 Ah No es tan power ¿Verdad? Doku pesa Menes No Doku pesa Puso Doku pesa 9 O 13 Doku pesa 9 Doku pesa 9 Me atrevería a equivocarme Ahí vemos Angelo por Mantener su Por la semana Refresquenos señores ¿Cuánto pesa Rey En la versión de Resistance? 14 puntos ¿Cuál es lo que Preguntamos? A Doku De Separatistia El crew ¿Alguien recuerda Cuánto cuesta? Todavía 10 10 puntos 10 puntos 10 puntos Doku Mucho más Mucho más Por la interacción Que tiene con Hate También Claro Por la interacción Que tiene con Hate Bueno Por lo menos Ahora si le subieron Hate A No hay grandes Así que para Separatista Doku Es un lujo Pero ese reajuste De Doku Puede hacer Que se vea Más Agriviu Por ejemplo Si Aunque se vea Si Pero el problema Es que si usas Agriviu Te quedas Con el mejor Ace Que tiene hasta ahorita Separatista Recuérdame ¿Y este sábado Cuántos Scams Hubieron Hubieron Uno Un solo Pilote Scams Andrés Romero Con un Buri Emon Que me sorprendió Igual Dos naves Bien pesadas Con un combo Muy curioso Que hizo Que me tuviera Que quedar A las 3 de la mañana Del día anterior Para entender Bien ese combo La labor del juez Que me llegan Todo Me empiezan a pasar Los builds A las 1 y media De la mañana Tengo que bajar Uno por uno Y empezar a revisar Que cuál es todo bien Y el truco De la lista de empresas Que llevaba Emon Que puede lanzar Las bombas Con la regla Con el La regla Cerrada de 3 Ahora vemos ¿Va a pasar algo? Lo están midiendo No hay Sigo con mi explicación Porque creo que tampoco Odiwan Llega No No hay Y estaba llevando A Emon Con informant Que te pone En la condición De listening device Y lo que pasaba Era que en la system phase Ocurren dos cosas Se activa Listening device Que es La nave en system Revela su dial Antes de moverse Y la misma habilidad De Emon Que es la de poder Soltar las bombas Y ver en qué orden Exactamente Pasaba eso Para ver si le convenía O no Para ver si le convenía O no Y la respuesta Que el listening device Insiste en fe Se activa En la iniciativa De la nave Que tiene esa condición Por eso Por eso En el caso De que La condición Se le hubieran puesto Una nave Con iniciativa mayor A la de Emon Primero Emon Tenía que soltar su bomba Y de ahí Recién revelaba el dial Y eso Te hubo que explicar Y mejor explicarlo A las 7 de la mañana Antes del torneo Que explicarlo En la ronda Tras del torneo Pero Prefiero prevenir Porque yo Al momento Cuando tú Como juez Ves una lista Y ves un combo Que tal vez No entiendes muy bien Lo primero que haces Es decirle Al piloto Por favor Explícame Cómo funciona Ese combo Luego de recibir La explicación Del piloto Tú tienes que Comparar la información Que tienes En el root reference Para ver Si es correcto Y en caso Hay un conflicto Ahí tienes que Informarle también Informarle al jugador Porque también Eso le puede arruinar Su experiencia De juego en el torneo Como maniobrar En el Hounsuit Esas son las situaciones Que se busca evitar Claro Para mantener El ambiente De cordialidad Que siempre hay En los torneos De buena onda Todo bien No vuelve a pasar Incidentes No ha habido polémica Es más Casi nadie se dio cuenta Que estaba jueciando Eso Para mí es excelente Para mí No hay mejor Testimonio Que el hecho De que no se ha recurrido No Si fue recurrido Pero por temas Para mí No hay nada más gratificante Como juez Que la gente Se olvide De que estuve ahí Realmente Porque por ejemplo La gente se acuerda Cuando El juez me cagó El juez me hizo esto El juez me lo empujó Me empujaron los frejoles Pero no pasó nada Es como en fútbol Cuando un árbitro es bueno Es cuando no es protagonista Claro, exacto Sí, los frejoles Estuvo muy bueno El almuerzo Un saludo inmenso A Yoshi A su mamá Muy rico El almuerzo A toda la gente Sergio también Que me apoyó mucho En la tarde Cuando hagan una frejolada Estamos todos apuntados Sí, si yo llego ahí Con mis dos tuppers Ahí Uno para comer ahí Otro para llevármelo A mi casa Ahí Innecesario Sí, ese comentario final Fue el toque guía Eso por ejemplo Tiene que apuntarlo Para no hacerlo No debo de hacer El stream de Combor Cuando Renato Este en Combor Mira, en Ndbr todavía Está finalizado Porque le han prometido Que si se une Se pone un socio Del Cubus Clan También Vamos Empezamos Lo que sería El Quinto round De la partida Vemos un Talon Roll Vemos ahí Un talon Por parte Del Golf Squadron Ya está Se está decidiendo Se está decidiendo Por el engage Ahora La nave Que se activa Sería Wolf Iluminara O Anakin En el turno Que desee Angelo Va Un 1 bank Del arc Para cubrir El mayor espacio posible En alguna base Mediana Es lo que ahorita Es lo más complicado En el 2.0 Por algo Que nunca Hemos visto En la primera Versión del juego Pero vamos a ver En el 2.0 Atacando Atacando Ahora viene la decisión Quien se mueve primero Luminar O Anakin Skywalker Es lo que es Lo que es Es complicado Es por un parte Beneficioso Cuando juegas con naves De la misma iniciativa Porque es más fácil Volar la información Pero al momento Cuando ya se empiezan A hacer los engage Si empiezas a proyectar De uno Dos turnos Hasta adelante Te toma más tiempo Decidir que nave Se activa Sobre la otra Lobo está pagando Seis puntos Que no usa Hiding Perception Si Son seis puntos Que no está pagando Lobo Porque todas son Cinco y seis Pero es que Este build Está más enfocado A hacer un counter De aces En realidad Que hacer un counter De bits Ahí está Vamos a ver en pantalla Como se usa La habilidad De Anakin Peñin Antes de revelar Su dial Agastó un force token Para hacer un barrier Que no se Considere acción De barrer roll Y ahora Les va a mostrar Su maniobra De ser un 3 bank Un 3 cerrado Ahí está Está buscando Que todos Lleguen al engage Está tardando De formar una killbox En realidad Contra cualquiera De las dos Que pueda pasar Y ha hecho Ha ganado su evade Por el Ha hecho Una evade action Sí Una evade action Por el full Ah ya verdad Por el full Trordle No Sí Pero ahora Es gratis Porque si fuera gratis Podría volver a hacer La misma No No Pero podría recibir Otra acción Es con sonido Para tener el boarding Más claro Y ahora va a iluminar De haber hecho También una maniobra Similar Son dos Bank Está tratando De no comprometerse Mucho En el primer engage Ahora Va a la acción De iluminar En ese momento En ese momento Nos estamos refiriendo Al Anakin De Angelo Anakin Chivolo Al Anakin Niño Nabu Anakin Prepuber Un comentario De Así es Yo Ahora en ese momento Nos estamos refiriendo A este Anakin Que es el Del Nabu Va a gastar Un Iluminar A gastar fuerza Para hacer El fine tune Para hacer un Barroll Con esto Está perfilándose Y segundo Queda en una Pues muy cómoda Angelo Para Poder irse Tanto por Anakin O por Obi-Wan Depende de cómo avance Y ahí vemos Una maniobra Recta Tres rectos Pasando muy cerca De esa piedra Ahí está Yo hubiera imaginado Una maniobra Un poco más corta Tal vez No entrar tan Fuerte Tan rápido Tan de frente Sí Y lo mejor Es que es El Angelo Ha hecho Que ese Trooper Que es Otalon Que es Una destrezada Se ha quedado Bien atrás Entonces Para no estar Tan comprometido En el siguiente Engage Ahora vamos a ver Que maniobra Decide Luego Si primero Usa El fine tune Que recorremos Ni bien Se termina La maniobra O su acción Normal de turno Y ya está Está activando Gasta una fuerza Para activar fine tunes Por favor Operario Apóyennos con las fuerzas No Anakin gastó su fuerza Y obviamente Está gastando una fuerza Para hacer un boost Si está saliendo De un arco Al parecer ¿Qué habrá hecho? No desea todavía Comprometerse tanto En un engage Ahora la pregunta Es ¿Qué habrá hecho? Anakin 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 Del delta Anakin grande Para que no haya confusiones Está todo quemado Está en la miniatura Está todo quemado Está haciendo Un 2 de frente Es una maniobra así Precavida Está haciendo fuerza Y va a hacer Fine tunes Y va a hacer Un boost No puede ir Al engage Este turno Lobo Porque sabe Que no le conviene Y ahora Y ahí queda No va a hacer Acción de turno Anakin En el engage Ninguna de las naves Del lobo Ataca Anakin A ver Vamos a retirar Al arco Para ver si Es que hay La habilidad de Wolfie Es que cuando Ataca por el arco Primario Puede gastar su carga Y puede volver A rolear un dado Y cuando ataca Por el arco auxiliar Que es el arco atrás En este caso Recupera Si recupera Esa carga Y puede lanzar Un dado adicional Por ese arco En vez de atacar Con dos A ver a cuantos Es una muy buena Nada El costo es muy bueno Y me confirman Que Anakin de Naboo Ve a Obi-Wan En rango 3 ¿Van a quien había hecho Passive sensor Si van a un target lock En Obi-Wan Va a lanzar plasma Va a lanzar plasma Y están lanzando plasma Torpedo Son 3 dados Recuerden que No importa el resultado Primero Si hitea Primero va a hacer Un daño de shield Si es que hitea Si no No Y los resultados son Hitea Para rolear El ojo Ya Son dos hits Y un crit Y lo blanquea Primero pierde el shield Y luego pierde Los tres escudos Ahí está Obi-Wan se quedó Sin escudos De un solo plasma Torpedo Y acá Se puede venir El plasma Perdón El plasma torpedo Muy buen upgrade Que viene En esta última web Del juego Es ahí El passive sensor Son muy buenos Porque o sea Tú te puedes mover primero Y esperar Para ver si puedes bloquear El otro a una vez Después de que se haya movido Si Ahora está atacando la Minara Un hit Lleva a Dios de mano Y el trooper También logra pegarle A Obi-Wan Un crit Un crit Ya está Todas las naves fallaron Pero Sigue Ha hecho un muy buen Turno Angel Lo ha podido aguantar Bastante su formación No se ha movido mucho Desde su posición inicial Pero ha logrado capitalizar El número que tiene De naves En contra del lobo Que tal vez no pensó Que sería andando Y forzó un poco De más A Obi-Wan Y le costó Todos los shields Arreglarnos en los comentarios ¿Qué les ha parecido este game? ¿Qué les ha parecido más bien La última wave Que es la wave 4 Si no me equivoco? Correcto ¿Qué piensan de la wave 4? ¿Qué naves han comprado? ¿Qué naves les gustaría comprar? ¿Qué naves le falta? ¿Qué naves quieren comprar para la wave 5? Yo personalmente espero Con mucha ansia El Nantix De Separatista Que es una facción Que no he podido jugar mucho todavía Pero Si no lo juego muy bien Me raté con las naves Lo compré en verdad Por el infiltrator Por el hype nada más Pero es una aguja El Nantix es una aguja Pero No Pero lo gracioso del Nantix Es que el Nantix Trae al primer piloto De iniciativa 6 De Separatista Y la habilidad de la nave Que juega en función A transferir Tractor Tokens A mi me parece muy Interesante Lo más curioso de la nave Yo diría que Que no tiene arco frontal Solo tiene el Bullseye Y un arco móvil Y un arco móvil Y es que Y a través de ese arco móvil Es que hacen las habilidades Del traspaso del tractor Es una nave muy interesante En un modo de juego Lo veo Una nave De High risk High reward Bien challenge Sí Parece bien scam La nave Además me compro solamente uno Pero si me quieren comprar otro No me pongo Para mandar el saludo Está ahí en vivo Vamos Y empezamos con lo que es El sexto Turno de la partida Si no me equivoco Ahí está El trooper avanzando Muy corto Va a ser barrel Va a esperarlo Y va a tratar de hacer La mayor cantidad De De killbox Posible Y va a linkar con evade Esa es la gran ventaja Que tiene el torrent Apoyándose en sus 25 puntos Es un excelente filler Lo que juega en república Ya veo un 2 cerrado Me parece Si un 2 cerrado No le importa Si eres excesado Ese es el turno En el que Angelo Tiene que capitalizar Su ventaja Porque lo que va a hacer Obi-Wan Es Puede ser un poco previsible Y aparte Wolf es una nave Que no depende tanto Del token Por lo mismo Que tiene su re-roll Recupera en fuerza Por favor Se olviden Tú Le han recuperado Ya Y ahora va Anakin O Luminara Anakin Hace un 3-Band Y entró la maniobra Muy bien Por parte de Angelo Sigue maniobra la formación Sigue haciendo maniobras largas Me conviene con el Nabu Porque ahora se activa El full throttle ¿Será que es aquí? Ahora va a venir A ver El final es de Fox Colocamos un argentino De libertador ¿Qué chévere? ¿Qué chévere? ¿Casó la carga del Passive Sensor? Ahora va a iluminar A un 2 cerrado Un 1 cerrado Quiere mantener A iluminar Atrás Soporteando Ha ampliado Su espectro de ataque Sí Está poniendo Está aplicando La ventaja De La superioridad De Naves Pero vamos a ver Lobo Y acá es donde brilla La nave Lobo Vas a ver Y retiró La nave Era la jugada Más obvia Por la movilidad Que tienen Esperaba Tal vez Ver El 21 No le convenía Lobo Entrar a esa batalla Está usando el R2 Sastrome Que era la jugada Que estaba Esperando ver Acá es donde justamente Digo la ventaja Que tiene Civil Te da la sensación Te da la sensación De que Si Ah Te llevaste Moff No Me curo un Chile Y me voy Persígueme Y persigue una nave Tan ágil A veces Por alguno Te puede costar la partida Esa cosa que los rebeldes Sufren un poco Los rebeldes tienen nave muy lenta Y la única nave que podría hacer lo mismo sería el Igui Y es Muy caro El T-70 también podría hacerlo Si Pero también Sufre Revela Anakin Y también debe hacer una maniobra similar Entonces no es para dentro No Y entró Sale Oigan que no ve Entra Anakin Skywalker Anakin del Delta Para que no se confundan Señores Ver acá Anakin ¿Qué hará el pequeño Annie Que no es tan pequeño Gustavo Find Tunes Por acá dicen Anakin Toasty Anakin Toasty Le dicen Y está haciendo un barro Para tratar de salir De la mayor cantidad De arros posibles Y como decían Está haciendo un focus Grabamos Este es el segundo Engage De la partida Ana Quimpe Andro En el rango 3 al torrent 3 de abajo contra 3 Y Un blanco Y un crit Un crit y dos blancos Y Andro Tuvo que gastar JT Jamás visto Usted solo lo ve acá Los lunes Enrosan el esquadro Go yeah Primicia Chocherita Wolfie mide Wolfie no llega Anakin no llegó Anakin de Nabu Ninguna de las 3 naves Andro logra Y va el torrent Un hit Un evade Uno por uno No se han hecho No se han hecho nada En este engage Se va a tocar Yo en ese turno Por ejemplo Esperaba que Ambas naves De lobo Dicen engage Pero muy bien Ese barrero Que ha hecho Lobo Bueno para que digan Que no lo No le reconozco Muy bien Ese barrero Muy bien Porque por una pizca No ha salido Del arco De 3 naves Y pegó Y pegó Ese Si le hubieras El segundo plasma Torpedo Anakin ahí hubiera Podido haber sido Un poco más complicado Porque encima Había llegado Con el debate El yuk Te complica Tal vez El yuk acá No sirve tanto Para asegurar daño Sino para obligar De gastar Sus force tokens Acá preguntan Por los dados Negros ¿Quién es pregunta? No veo acá Perdón Esteban Saludos Esteban Pedro Pulgar Saludando A Lobo Esos dados Son de Los que siempre Usa Angelo No sabemos Donde los sacó Lobo No quiero asustarte Pero esos dados Son Ser party Creo que el mismo Los quitó Con la tinta La secuestra Con el corazón Lo puede decir Están diciendo Que Angelo Solo tira Con los negros Corre 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 En retro Recuerda Miembro También Comilea Y con Carlos Barco Los cuatro Conformamos Comilea No te metas Por un pelito Nos llamamos La gran guía Ninguno Ninguno Ni ellos Se meten Con leas El principal El nombre Fue los chipinistas Censurados Extraoficialmente Llamados Los chipinistas Pariseos No te acostumbrados A tratar Tradición Ahora vemos El siguiente Engage Tremenda regla Decora Recorremos Que esa regla La pueden canjear Con su Rosangela Points No se olviden Si quieren saber Cuántos Rosangela Points tienen Es el signo De exclamación Que cierra Y RSP Todo junto Por ejemplo Acá tenemos a Vince Que canjeó la suya Su regla De Rosangela También recordemos Que en la rifa Se pueden llevar Las reglas Acrílicas Que está viendo Que usa Angelo Se pueden llevar También los diales Rojos Que tiene Angelo Todo el merch Que está moviendo Rosangela Y la bufanda De guíe Y la bufanda De guíe Que la verán Después Hay el nuevo Merch De Rosangela Perdón Ahí está Ahí nos está Mostrando Vincenzo Su regla Va a ser un barril Creo que estaba buscando El choque Se preocupa un poco Angelo Por su maniobra Por su barril Linkeándolo Con el Ebate Que es la La acción Que más puede explotar El trooper Ahora va en el orden Las naves Va a iluminara Un 5KG Y no logra pasar Luminara Creo que este engage Va a costarle un poquito Dañilo Y la portátil De lobo Manifestándose Por las redes 3Bank Y no logra ver Si esa manera Se debería completar Ejitosamente Si se logra Completar Ejitosamente Hace El Ebate Por el Full Throttle Bueno si logra Bloquear A Anakin Con el Torrent Te está sacando Una Ahí si te va a caer Chocolate Ahí si te va a caer Ya está haciendo Focus Ya está haciendo focus Y ahora Vamos a ver Que ha hecho Wolfie Wolfie debe haber hecho Un 1Bank Y lo hizo Un 1Bank Se quita el estrés Y está una Quickbox Muy específica Ha hecho todo Un corredor Ahí por si Cayenne King Para donde vaya Para donde vaya Le va a caer Esto me pasa así Pero Porque es que Han hecho No, no, no Primero que Había que pensaba Que era ser Pío del 12 Rao Porque sabía que Se iba a buscar Allá Viste no Por si es que Le van a seguir 3Bank 3Bank Usa la segunda carga Del R2 Y recupera su segundo Shield Pude haber vuelto Recompró un mobi Recompró un mobi No, el oro Recompró un mobi No, el oro Recompró un mobi Ya está Oigan Dejando atrás Al aprendiz Que yo Quédate solo Quédate solo Quédate solo Quédate solo Otra vez Metando find tune Para hacer boost Y como acción Nos recuerda Cierta escena De un río de lava Find tune Para regresar En el siguiente engage Y ahora Yo quiero creer Que ese Anakin Hizo 5 pollos Yo había pensado En el 5 Pero es que si Que alguien voltea Y le dice 1 5 de frente 5 de frente Es muy largo En esta partida No vamos a hacer Ninguna apuesta Por lo que Angelo Está jugando No nos pidas milagros Ahorita No podemos No podemos No nos da No nos da Pero ya Para la segunda partida Entre César Entre César y ¿Se ve? Ya ¿Están viendo? ¿Se fue? No, no, es el mío Sí, está ¿Está? ¿Está regresó? Ahorita Si se está viendo Bien la transmisión Si todo está en orden ¿Hasta ahorita? Estoy viendo Es que acá No hay mucha Justo en esta parte Particular La tenía la media Ya, ahí se detuvo No, no, no Sigue ¿Está pasando? Sí, ya estamos bien ¿Estamos bien? Ahora Ese Sí, sí Sí, ya estamos El problema Ahora que tiene Angelo Es un torren Mirando hacia el lado Opuesto Y está estresado Luminando Está en una posición Muy cómoda Y también está estresada Final 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 Sí Pero estamos viendo Una partida bien Bien interesante O sea Esta es una partida Que por el lado del lobo Sabes que no vas a ver Muchos Engage Porque no le conviene Realmente Todo un Engage malo Y obvio One casi desaparece Y ahora es donde Tiene que salir A relucir Su alma de Ace Republicano Y Angelo Tiene que buscar La forma De seguir capitalizando Con la superioridad De naves Y mantener Alguna forma En la formación Que clase de chip De soluciones Este Uno donde Esperemos que Una nave pegue Más de una vez por turno Bueno Anakin ya pegó Dos Wolfie Una de esas Pero bueno No puedes pedirle A esta lista ¿Cómo? Es una lista Que es mucho más compleja Que solamente ir y disparar Sí Esta es muy difícil Acá no vas a ver Muchos Engage Por lo mismo que decía Angelo está haciendo Muy buen trabajo Porque no lo deja Este Atacar tranquilamente Y escaparse Lo obliga a hacer El fine tune De forma defensiva Y eso le está Doliendo al lobo ¿Sabes? ¿Ves? Pero está Ahí tiene que ver Hasta qué punto Angelo puede forzar Al lobo a hacer eso Mientras puede hacer eso Tiene la partida Gana Porque con tantas naves En algún momento Le va a empezar a pegar Tienes a Obi-Wan Que ya no tiene El Rigen Tienes un Anakin Que si le pegan Se va también ¿Cómo ha pasado acá? Está al lado Han entrado Una por una Vamos a ver Si está tomando Su tiempo Angelo Vamos Háblos por el equipo Angelo Si no nos vamos a la foto Ahí quedan Menos de 30 minutos Recordemos de tiempo Menos de 30 ya Final Salvo Final salvo Me creo Se decía Que haremos Son cuatro dados Contra ocho Neve Si recorremos Que para final salvo Solamente se contabiliza El valor De ataque Que tiene la nave Impresa En la carta de piloto No cuentan las configuraciones No cuentan los demás upgrades Ahí están Los cuatro diales Con lo que serían Cuatro dados Contra nueve Nueve Si Y recorremos Que como un consejo Nunca pasen De la fase De planeamiento La fase De sistema Activación A menos que ambos Jugadores Estén de acuerdo Acostúmbrense Siempre Poner sociales Y ponerle Si está de acuerdo En continuar Y miren Esa canchería Angelo Ha logrado Posicionar Muy bien A ese torrent Está haciendo Ebate Lo tiene muy Precavío Vamos a ver Es que la gente Está un falla Ese es para Olímpico de ambiente Por favor Están bien Se traban Las sillas Ruedas Están viendo Que chapa La aguja Más grande Para ponerse De suero Están usando Miren acá Como un tubo Que podemos hacer Ahora con las reglas De 2.0 Que vienen con esa Raya en el medio La colocas En modo Perpendicular A la línea En el medio Y ahí lo moviste Si Tal vez le hubiera Poder ayudar Aunque se hubiera Chocado Se hubiera hecho El barrio Con Ana Aquí Antes de moverse Y recordemos Que si se chocan Tiene la habilidad De la nave Que es el El full trotter Porque te pide Que hacer la maniobra Totalmente Completa Ya no está Como la cochinada Que era el defender Cuando recién salió 1.0 Casi se ha hecho Casi Tenía Sí Ya sé que no hay apuestas Señores No hay puntos Así que Díganos en los comentarios ¿Quién creen Que gana esta partida Faltando Una apuesta moral Sí Una apuesta moral Demuestren Que tanto saben ¿Cuál se va a mover ahora? Ahora se va a iluminar Quedan menos de 30 minutos De partida Sí Ah, está bien Recorremos Que también se recomienda Que cuando No son Están como Simplemente observadores En una partida Nunca digan ¿Cuánto queda exactamente De tiempo? Siempre se debe Se recomienda decir Siempre un aproximado Esto a fin de que No afecte Al Que no condicione El desarrollo de la partida Sí Ahí está Carlos Estrada Para, ayúdame con los comentarios Por acá Mi vejez ya no me permite Ver con esta pantalla Carlos Estrada Nos dice que ganan Los dados negros Y Wolf Hizo un dos cerrado Me imagino Sí No quiere soltar A Anakin Quiere seguirlo Condicionando Porque sabe que Oivan aún está lejos Y encima Se hace una pierna cerca Lo más probable Que es una maniobra corta Para salir de esa situación Tan incómoda Solamente Tiene que decidir Qué maniobra va a hacer Con Anakin Y Wolf Está haciendo un barrel No quiere perder A ese Anakin Sí También Por si ve ahí Se acerca mucho Por si llega Sí Sí Ahí está Uno cerrado Eso es todo cerrado Feliz y contento Pero ahí está Tiene que ver El arco De ¿Hasta cuánto para hacer Un barrel roll? Pero acá no están bajando Las fuerzas No están bajando Sí Ahí está Oivan Tiene dos fuerzas menos No Una fuerza menos Una fuerza menos En dos fuerzas Perdón Está en dos fuerzas ¿Tiene un tres bank? Dos cerrado Dos cerrado Ay 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 Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Que decide Hacer este Este Fighters Barrel roll Va a hacer un barrel roll Va a salir Real largo De War Sí Pero lo va Seguir Exacto Lo que dijo Remato Sí Si no hubiera hecho Ese barrel roll Estarían No ¿Estás haciendo Un lock A Volt? Va Anakinroll 1 A Volt ¿Ya está el lock? ¿Ya está el lock? Perdón Está bien Bueno Voy a mirar esta tira Así Vamos a ver Sí 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 Recordemos que primero el defensor modifica los dados de ataque y luego el atacante Sí Modifica sus dados Y es que se va a rango 2 de Luminara, ¿no? Sí Está a rango 2 de una vez Hermine lo primero para estar seguro Lo más probable es que sí, pero Sí Luminara está activa Después la entiendo que es Luminara Luminara lo que hace es que si el atacante Ah Pero el atacante lo tiene en Bullseye No No hay Bullseye El atacante en eso que quiere decir Que Luminara Vamos a ver si hay Bullseye Desde acá Desde acá me parece que No, no hay Bullseye Luminara puede hacer que cuando una nave aliada se defienda que está a rango 0-2 Gaste un token de fuerza y el atacante modifica uno de sus criticals a hit o un hit a focus Y eso es lo que está haciendo ahorita Con lo cual los dados de logo han cambiado a un hit, dos ojos y un blanco Y está haciendo lock para rolear un blanco y el ojo Y gasta una fuerza y serían un hit Un crit y dos hits Pero recordamos que el arqueo sendero tiene todavía los shields Entraron, evadió Y cayeron solamente dos shields de Wolf Que Wolf hoy está tranquilo No sé Obi-Wan llega De la hormiga de todas maneras Rango 3 Miran igual Bullseye por si acaso También confirman que Ah, si hay Bullseye Dice que Luminara no puede usar su habilidad Tengo que haber un hit de un critico Dama el centro al rey Solamente puede hacer la acción de Focus Van las naves de Wolf No sé si es que lo llega A ver Renato por favor ayúdelos No, no tienen arco Bullpa Saludos a Rosaluz Rodríguez Saludos a la señora Que nos está permitiendo que este citer esté acá con nosotros Gracias, acá la estamos cuidando Bueno, por ahí vamos a ir a las chelas, ¿verdad? Claro No, 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 no No, no, no Che, las quise hacer este Tomar una gasosita Que nomás están en la casa Un hit Puede sacar todo blanco Casi Casi Y gasto un Focus Muy cerca de De lankear OI-Wan No, también No, también No, no No, no No, no No, no No, no No No, no No, no No Está Wolf Está muy cerca de ese airmoth O sea, como la partida Algo complicada Tal vez para ambos Terminar así de estresada Wolfie está estresado Pero como dicen Tal vez si Wolfie no hubiera hecho ese barrel Tal vez Tal vez O tal O si el barrel lo hubiera hecho para atrás Tal vez se lo hubiera podido haber visto Si no hubiera hecho el barrel Y quedaba como casi que pierda Y hubiera tenido que hacer el boost Para salir de su arco Y en vez de hacer un barrel O sea, no hubiera cambiado No hubiera atacado Si hubiera atacado Pero no Pero no De repente Al de allá Que también era Me dio 2% Si Estábamos Menos de 20 minutos Salud Te parece que estamos en una partida Muy interesante Y No, no estamos Están dinos rápidos Lo que acaba de comentar Lobo O sea, esa es La gran ventaja de sus naves La gran movilidad que tienen Entonces Viendo después Cómo se mueve el enemigo Ellos pueden decidir Si hacen primero el boost Hacen el barrel Todavía nadie cede mob Aunque Wolfe Ya perdió los 2 regions De Obi-Wan 2 daños en Obi-Wan Y va a ser mob Si o si Pero también es un daño más En ¿Y Wolfe con cuánto cede mob? ¿Con cuánto daño? 4 escudos Y un full No, no, no 3 Porque tiene Perdón 3 y 2 Un full más Y C Un full más Y C Sí Ahí Este 2 escudos Y 2 full Recuperaste tu carga de Espacito ¿Sensor? Espacito sensor es activo Renato Creo que tal vez Angelo Y en ese turno Quiso pasar Si eso pudo haber hecho Un lock tal vez En Anakin Para sustar Ah, había hecho Acción de Focus Perdón No, no Había hecho la acción De lock Hice la acción De lock En Anakin Ah, ya Ah, ya Anakin está bloqueado Por Por Anakin Del Nabu Para que no se nos confundan Compañeros Pensando la situación Complicada En la que puede estar Anakin También Si no Quiere Complicarse un poco Más o menos Angelo ya puede Proyectar por donde Que se va a mover Anakin Por eso Que se va a mover Anakin Aquí al final Están Ahí están Los diales Está también El de Obi-Wan Que busca salvar A su pupilo Ya Ahí está Los ambos conformes Se procede No hay fase Nada en system Así que vamos a Va el Torrent Torrent está Haciendo Un Un Novan No va a pisar piedra Miren Esa precisión De cirujano Está Ese torrent Que sabe Que su Principal Función No es la De matar Sino Estorbar Esperemos Que Lo pueda Capitalizar Y ese Errol De la nave ¿No? Está Decidiendo su acción Ya está Y va a ser Un Barrel Tratando de Tal vez bloquear Un poco Estorbar Un poco A Obi-Wan Se puede esperar También Si Porque se está pegando La piel Y sabe que no Le va a dar Un espacio Para que pueda Hacer un Barrel Y está Alinqueando Con Ebay Muy bien Ahora vamos a ver Quien va Primero va a ir Este Wolfie Wolfie está Haciendo Uno de frente Quiere Quiere Seguir atacando Con ese Arco Posierta Que es una De las Fuerzas Que tiene El Ark Falta Peter Si Lamentablemente Peter No nos pudo Acompañar El día De hoy Estamos Haciendo Lo mejor Que podemos Para estar A la altura De sus comentarios Quienes nos preguntan Por mi Especial Si tienen Los comentarios En tu Espreso A todos A todos A todos los fanáticos de Embolo Les decimos Que lamentablemente De grito No nos pudo acompañar El día De hoy Tenía Un compromiso Por hacer Pero el próximo Lunes Hasta justo Estoy viendo Acá Los tocinos De gas Que son Los tocinos De gas Este Ah No es Mi Exáculo Favorito Para mi Personalmente A mi no me gusta Mucho Pero Por ejemplo Le puede dar mucha ventaja Al oponente Por al final Cuando estoy jugando Bayer Con Afterburners Y veo que ponen nubes Sonrío Ya no se citarra Correcto Porque lo que pasa Es que si Bayer Hace una maniobra De tres o más Y pasa por encima De nube Puede activar incluso Afterburners Y después usar su habilidad Y seguir haciendo sus acciones Yo prefiero un par Con vidras grandes Para probar más Y que las listas De los colores Se abran Porque si no También pasa por encima Y la Si Es bueno Claro Ni me sirve Con la Ni me sirve Con la De los Yauce Porque evitan Que tengas Que desarmar La formación Creo que también Le está dando ventaja A lo que pasa Si te encuentras Contra Aices El Aices Te esconde Atrás Y la nube No lanza A pegar Jamás Se da mayor Sobrevivencia Ya está Está separado Un poco De formación Está teniendo La luminara Y con la luminara Va a ser un Focus 3 Bank 2 Bank Si llega a chocar No No se llega a chocar Pero queda En la cara Del torrent Y creo que no hay Un espacio suficiente Para que pase un Barroll Creo que no lo quiero Y está haciendo Un focus Está haciendo más Precadío Porque sabe Que con Obi-Wan Si cede Puntos Ya no hay Quien lo salve Un cerrado Por atrás De Anakin Anakin quiere Ganarle la espalda A la luminara Yo pensé Que alguno Iría por Wolfie Para robarle El mob Pero al final Pero es que También le va a pegar Es un Luego está jugando Muy A la defensiva Tal vez no quiere Disponerse tanto Hasta al menos Tener una ventaja Clara En la partida Obi-Wan Rango 1 Al torrent Son cuatro lados Y tiene las fuerzas Completas Si no me equivoco Ha sacado Dos ojos Un crit Dos crits Y dos ojos Bueno no hay Iluminara Porque sea Mulsar No por la distancia Está Gato focus Y hace una fuerza Para recuperar el focus Ya Y esa es la habilidad De Obi-Wan Para si tiene el focus Recordemos el torrent Tiene un pequeño evade También Hasta recorremos Siempre lanzar Los dados Hasta un evade Le cae un hit Y dos crits Hasta un hit Puede seguir Con vida Todo el torrent No está muerto Ya No está muerto Todavía no está muerto No está muerto No está muerto Y console fire Podría morir En ese turno El torrent Pero A ver Cesar Que sucede Cuando se activa Un console fire Y la nave muere Ataca o no ataca Si está en su iniciativa Debería poder atacar Si la nave se activa Y Bueno se activa Obviamente Con console fire Si la nave muera Completa Porque ya se activó Exacto Ya Este Iniciativa ¿Cuál? 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 Estoy aprimiendo Está bien Está bien ¿Cuál? 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 Tiene su carga activa Así nomás ¿No? Ya está Ya estamos señores Estamos de vuelta Coméntenos si nos están viendo Si estamos todo bien En un giro En un giro inesperado Shhh Ah déjame comentar Por favor En un giro inesperado El pequeño torrent Logró sacarle Los dos shields Que necesitaba A Obi-Wan Le va No 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 Le va a Si le sacaba Poniendo pimienta Al juego Si Y con eso Con el poco La poca ventaja Que había labrado Al sacar el mod Del torrent Si 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 Eh Angelo acaba de recuperarla Sacándole el mod Definitivo A Obi-Wan Que ya no tiene como Recuperar Sacando un shield Y está dando Un total de 42 puntos De mod Y Técnica me lo No dijo Chupa la rata Y ya con eso Solamente les digo Que Que quedan Menos de 10 minutos De partida Lobo Está jugando Si Y esta posición Pone al Lobo Muy Aquí Ya Ya Parece que Susi Va a quedarse Sin tardura Ah si Se colgó el timbo Acá Se pudo ir Ese trombo Tengo que ponerle Refresh Algo esto No Con esto Solo quedaría Un Squad Licto Ya Igual el tiempo Está con No es que Tampoco se ha actualizado No es que No se ha actualizado El mod Ahí está Vamos a reflexionar Un poquito Ahí sigan Jugando Nomás Caballeros Hay uno donde se pone Refresh Ahí creo No No Yo me he visto Que alguien lo pone Refresh En algún lado Más abajo Más abajo Refresh Cache Ahí está Ok Viene el otro También Por las listas También Porque no se ha actualizado Overlay Y abajo Refresh Ok Está recargando todo Calma 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 Puntos que no debemos decir Que están En la línea Tú decides Por qué no los dos O lo ha puesto Ahora sí Tú decides Por qué no los dos No 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 En realidad Es hacia donde más Hay espacio Si hay duda Y al oponente Decide Un pequeño problema Con el dial Si no puedes borrar Reflexar los dados Por favor No Creo que hay que hacer Otro Reflexo Debe ser P2 Debe ser 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 Ya está Ya está ¿Listo? ¿Ya ha visto? Es el manejo de tecnología Vivo en el año 3000 Muy bien Muy bien Son los poderes Que te otorga la bufanda Exacto La bufanda Me ha convertido Un nombre nuevo Es más ¿Quieren ver la bufanda? Ya la verán pronto En menos de Diez minutos Estamos bien Está cambiando motores Para el siguiente La gente está emocionada La bufanda Con el chatín El Jorge Chávez Jorge Chávez Esa Vamos a la El chatín Ah Ok Ok No Dice 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 Vamos pancitos Ahí está Tiene su Listo Ahí está Hasta Luciano Apoyando a su A su equipa A su equipa A su equipo Pero Un lapso Un lapso De conducto Ahí está Vemos Todas las maniobras Posibles Que puede hacer Todas las maniobras Que tiene Y ha hecho Equipo Equipa Equipe 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 Y Equipe Es un número francés Dos No Tiene cerrado Inexistente En el dial Tiene un Que casi va a ser Un premio Por lo menos Debemos recibir El premio El premio Habrá un premio Para todos No se preocupe Muchos A ver Son bastante sorpresas Ese ya no 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 Ese Fine tune Está haciendo un bus De frente Está yendo con Todo Y por un tatino Sí Se acabó La nueva Vería Lo Lo No Pero en lo de costado Pues luego Ya que estamos en la moda Sí Ah Sí Yo quedo en el medio Se logra complicado Tiene que cuidar Obi-Wan O Buscar los puntos Que le pudiera dar Wolfie Quedan menos de 5 minutos Quedan menos de 5 minutos Señores Sí Estamos viendo En los últimos Invis de la partida Para ser Su Tiene que avanzar Focuss Gracias Focuss Sí ¿ креп�? Bien Lo Se le por un pelo por un pelo quedo Anakin dentro pero recibe su quiere ver si puede hacer la habilidad de Anakin recibe sus tres igual por favor Anakin va primero Anakin a Luminara Rango 3 Tres blancos y un ojo y gasta una fuerza para hacer un daño la Luminara la portátil de Susi y su cantina no lo puede y va de mano Angelón ahora vienen los 2 y 4 no sabemos que Wolfie difícil que pueda y acabó el tiempo señores acabó el tiempo el reloj a ver dale refresh no acabó Wolfie están midiendo Wolfie no tiene no tiene target Luminara desde acá es un poco más cerrado a ver ahí no ah si ya vi el azul si 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 Luminara vea o iban en rango 1 ahí está ahí está para Luminara está reloj porque tiene un crimen y ahí lanza tres dados de nuevo y va a estar y hit y crit veo un blanco dos blancos y un crit ahí está reconectamos volvimos 83 saquen a Obi de la mesa si regresa y nunca dudé Angelo bueno nosotros con Milena de Metas seguimos en carrera con dos wins solo queda un squat invicto en este torneo solo queda un squat invicto en este torneo que ahora lo vamos a ver por si no lo vieron al final este Obi-Wan hizo fine tunes para hacer barro para buscar salir al arco iluminara que lamentablemente no pudo y Obi-Wan murió dando los 83 puntos que necesitaba Angelo y volteaba con él aquí para seguirlo a este acá estamos y lo prometieron el último merch de Rosane que le jugaron esta bufanda temática hecha por piensa empiezan sus bufandas tengo que agradecer a mi enamorada Rosa que la hizo con mucho ay estoy ahí dándole cherry el cherry el cherry la señora le agradezco a mi enamorada Rosa porque me hizo esta bufanda con mucho cariño también temática combina con la camiseta pueden pedir con los colores y como tengo que hacer si quieren conseguir con vía si desean adquirir las suyas con sus colores si quieren una verde alguna marrón de sushi o centralizados luego primero por favor adelante señor soy un gusto tenerlo acá de vuelta en el stream partida complicada tu build yo por expresión propia te lo digo es el hunter natural de los aces pero cuando le pones tres naves más y que son encima de la iniciativa menor es complicado es complicado porque pierdes el género de perception se te complican mucho los engage las republicanas que tienen bastante sinergia entre ellos que tienen que empezar a matar a uno aparte yo estaba esperando una forma de jugar muy diferente de angelo el sábado la partida fue muy diferente la partida diferente entonces la manera en lo que lo manejo ahora fue muy buena muy compacta entonces no me da oportunidad de entrar la única vez que entré al inicio de la partida como ya todos vieron me fue muy mal tuve que darme toda una vuelta para poder regresar y nada pues o sea si de ahí siguieron un par de malas decisiones y ya quise ajustar mucho al final pero ya bueno ahí en ese tipo de decisiones el azar es donde y ese 2 de frente donde entra oye one soul y tienes que hacer barrel roll para salirte ahí te costó un poco porque el plasma te agarró estaba esperando que con el por lo menos salirme del plasma pero un par de milímetros y me falló si pero ahí creo que ángelo si lo bueno ahí lo vamos a comentar durante su partida pero es un match muy complicado creo que ahora este build de dos deltas ya no está dando con la aparición de bastantes spams en las deltas es bien complicado tengo que ir ver si puedo sacar puntos en un engage y de ahí zaparlo y es muy muy complicado pero igual Susy Cantina sigue con vida todavía si 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 pero igual Susy sigue con vida han ganado una han perdido una han perdido una las quedan dos ustedes fueron los últimos los últimos los últimos los últimos los últimos los últimos ellos ellos que tuvieron tanto cariño y así les pasa pero bueno igual así es la vida el leswin el leswin cada revancha así es la vida vamos y ahora pasamos lo voy a cobrar Anderón volteando totalmente la balanza en el stream felicitaciones Anderón yo nunca doy a ti el equipo maldito seguimos con vida seguimos te cobraste tu revancha del torneo el día sábado fue diferente porque luego si me sacó el ancho fue por puntos pero me sacaste 20 más como 20 puntos y solamente dos estelones atacaron en toda la partida pero tuve que replantear de nuevo todo volver a pensar ya como ya sabía que iba a jugar con Lobo entonces la almohada me ayudó bastante ya dije como lo voy a enfrentar entonces ya la planteé diferente avanzar corto en el torneo avancé larguísimo hice con todo para buscarlo lo bueno que has hecho en la partida es que has avanzado un poco en la formación pero sobre todo buscando que Anakin esté en el medio entre el luminario y no perder los arcos para tener más más opciones para pegar con ese plasma torteo que al final te da la partida en realidad esa blanquea lo condicionó bastante y leían chau